Para Lucha Libre Online y todas nuestras páginas aliadas reportando durante la transmisión en vivo de WrestleMania 34, estamos reportando ante Casa Llena en el Mercedes Super Bowl de... Superdome, perdón, acaba Seth Rollins de ganar la triple amenaza donde estaba The Miz y Finn Balor. Es controversial la lucha, la entrada de Seth Rollins muy aceptable, la de The Miz y de momento la controversia que esperó la compañía a que sea este evento para iniciar una imagen representativa de la comunidad homosexual. Y vuelvo y repito, no es que sea malo el asunto de representar a la comunidad homosexual, sino que cuando tú tienes un personaje como Finn Balor y no lo sabes usar como Demon King, y en el WrestleMania 34 de todos los sitios es donde se te ocurre lanzarlo con la imagen de respaldar a la comunidad homosexual, lo cual no es ningún problema, pero cuando ustedes están viendo a un hombre que ya tiene un personaje, lanzarlo con otro personaje a estas alturas no es lo mejor. Así que estaremos hablando en WrestleMania 34 Report, los comentarios de ustedes, los fanáticos, inmediatamente... Hugo, mira la rodillera, mira el otro, y volvemos a repetir, no es que un luchador no pueda representar a la comunidad gay o a los homosexuales, sino que utilizar a Finn Balor con una carrera ya hecha de Bullet Club, con una carrera hecha ya fallando con el Demon, el King Demon, y ahora en mismo WrestleMania 34 van con esta imagen inconcluso, no se ha prestado mucha atención a lo que está haciendo, sigue WrestleMania y seguiremos hablando, queríamos adelantarte esto, hay un nuevo campeón intercontinental, Seth Rollins, muy buena lucha, no se pierdan inmediatamente, pero eso viene 34.